El Señor es el Señor 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 Hola, ¿quién es Jesús? Jesús es mi compañía. Le dijo a los discípulos cuando se iba, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y Él está con cada uno de sus hermanos, con cada uno de sus hijos, con cada uno de aquellos que le han recibido como Salvador. Con cada uno de aquellos que han confesado sus pecados y ido a Jesucristo y a aceptar su sacrificio en la cruz y dejar que su sangre les limpie de todo pecado. Hay un coro que dice, si Cristo conmigo va, yo iré. Yo no temeré, con gozo iré, conmigo va. Es grato seguir a Jesús, llevar su cruz y yo soy feliz, y yo soy feliz con Él. Yo te invito a que recibas a Cristo. Yo te invito a que seas feliz, a que tengas su compañía cada día al lado tuyo, conversando. ¿Podés conversar con Él? Tenés que tenerlo en tu corazón. Que Dios te bendiga.